El pueblo Ixtlahuacateco del estado de Guerrero Les traigo el nuevo corrido, va dedicado un amigo Edmundo González Trujillo, ranchero muy conocido Huerfano a los seis años y a los diez a trabajar Para mi madre ayudar y con el paso progresar Hay que buscarle a la vida si se quieren superar Le gusta estar en el rancho, le gusta estar pastoreando Sus vacas ando ordeñando, sacando leche de alitros Y haciendo buenas cuajadas para hacer buenos quesitos Quiero mandar un abrazo para mi madre querida Felipa Trujillo es un hombre que desde el cielo nos miras Te traigo en el corazón por siempre mi consentida Yo niego que soy de rancho y que soy nacido en Guerrero Me fui para el otro lado pa' trabajarle macizo Con el apoyo de mi esposa que siempre yo he querido En mi trocona paseando por carreteras del rancho No más me miran pasar escuchando mi corrido Alegre siempre de estar y alegre siempre yo he sido Humilde y trabajador siempre ha sido así el viejón Como sus dos grandes hijos vienen de un gran varón Y sus hijas que son sus ojos para él son su adoración El día 26 de octubre aquí todos me verán Celebrando mi cumpleaños si Dios licencia me da Toque la banda del mango que me quiero festejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!